Cosas que las mujeres, bueno, los hombres hacemos sin querer queriendo y las mujeres odian con odio jarocho. Dime la verdad, a veces sí es sin querer queriendo o a veces sí lo hacen con esa intención de hacerla enojar. Las dos. Si ya la conocen muy bien con la palma de su mano y saben qué es lo que le gusta a su pareja, saben qué le fascina, qué la pone feliz y también qué la enoja, ¿por qué a veces los hombres insisten en hacerla enojar? La respuesta más honesta de mi parte es las dos. Por lo general, sin querer queriendo. A veces como que no voy a hacer lo que me está diciendo, no lo voy a hacer para qué. A veces, pero es muy limitado ese comportamiento. Por lo general, creo yo, así somos. Somos despistados, no la pensamos, no nos enfocamos. Por lo general no nos gusta bailar en una fiesta. Si estamos muy cansados, nos quedamos dormidos en el cine. Tenemos la idea de que a mi mujer le gustan las flores o el pastelito o el chocolate, le voy a comprar, pero se nos queda en el pensamiento. ¿Por qué? ¿Por qué no sale de ahí para acá? Regreso a lo primero que te dije, somos muy despistados. En el caso mío personal, estoy de acuerdo contigo. En serio, porque yo lo que digo es una cosa, si de verdad quieren hacer ese detalle y saben que su mujer es prioridad, y saben que esa acción de amor es prioridad, entonces no se les va a olvidar. Entonces, a mí me da a entender que no es prioridad. No, sí lo es, Argelia. ¿Cómo decir que la esposa o la novia... Oye, el detalle, la acción, la acción, que sí te cruza por la mente, pero ¿por qué de repente al marido o al novio no se le olvidan otras cosas, como ir al cine con sus amigos o al bar, qué sé yo? Bueno... ¿Sí me entiendes? Sí, en mi caso porque soy despistado. No sé cuál sea la justificación del nene o de alguien más. Todo lo que tú dices. Ok. Todo lo que tú dices. Y recuerda, Argelia, te dije los otros días, y lo recalcó, cuando tú le preguntas a un hombre que está mirando así hacia la nada, y le dice, ¿qué estás pensando? ¿Cuál es la contestación? Nada. He's right. Yeah, y la verdad... ¿A poco la mente sí está en blanco? Yes. Como cheque en blanco. No en blanco, pero no hay nada determinado. No es así como que estás enfocado en algo. Estás flotando en algo.